¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Cero de Smite Venezuelan. Bienvenidos a otro video de... ¡Esto es Smite! Se ve magnífica. Le subí más los gráficos al juego porque me comentaron en uno de los videos que se ven muy arcaicos. A pesar de que los videos se ven en alta definición, no se veían bien los gráficos de los personajes. Bueno, hablemos un poquito aquí con los compañeros Deimos, Yunque y Coyote. ¿Qué piensan de esta nueva entrada que nos hace ahora Medusa? Como un último ADC llegando a las filas. No es el último, pero es el último ahorita pues. No ha llegado a Latam, pero sí al NA. ¿Qué opinan muchachos? Yo opino que se debe estar demasiado rota, va a estar demasiado rota con esas habilidades. Bueno, mira Cero, no sé si viste el video de... Creo que era de Bart, el último video que publicó donde jugaba, donde jugaba con Medusa. Y de dos flechazos y mató a Thor en plena conquista en la línea. Sí, sí. Con eso te digo todo. Sí, está magnífico. De hecho, estaba viendo unos videos. Estaba viendo varios videos y... Oye, lo más roto y peligroso que vi es que luego... La ulti primero que te hace su daño, ¿no? Como la ulti quita el 100% con el tal macho. Quita, exacto, quita muchísima vida. Y si ya tú estás ultiado por ella y estuneado por 3 segundos. Supongo que la única forma de escapar de él va a ser con un Bigs Blink para alejarte. O Bigs Aegis. Mira, lo total es que si te ultea y te agarra. Y tú escapaste con lo que escapes, el 3 de ella te va a alcanzar de nuevo. Claro. O sea, está muy rota. ¿Cuánto sale? ¿Para la próxima actualización? Sale para la próxima actualización. Ahorita fueron nada más los aspectos... Este... Pon... Esto es Steam Pock. Steam Pock. Steam Pock. Que iban a salir. Que fue... Un... A mí me parece más bien como un recolor el de Vacasura. Este... Aunque lo están catalogando como un skin, pues. Un aspecto. No, a mí me parece un recolor. Exacto. Este... También el de Cognitin Pride está muy pro. Muy buenísimo. Me gustó. Sí, sí. 3D en el mercado ya está. Sí, sí. De hecho, ahorita los estaba revisando al terminar el video. Los voy a mostrar rapidito para que todo el mundo... Este... Los vea, pues. Y bueno, y ustedes ahora los chequean al final. Este... Ajau. ¿Puedo decir que se convuelve en el solano? Claro. Este... Entonces no has visto varios de mis videos. Donde digo... ¡SUME! Y este internet de mierda. Siempre que se me pega. ¡SETETA! Ahora tengo 96, marico. Ojalá no suba. No, ahorita... Ahorita tampoco tengo nada de lag. Estoy bien. ¡Ay! 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 Por lo menos por el momento. ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? Hay que estar en pila porque hay otra batera, ¿no vieron? Ok. Y la batera ahí está pegando eso. Eh... Otra cosa es que vi por ahí que estaba el skin de Freya ese... Valkyria. Valkyria. Oye, lo que vi fue que le pusieron un casquito y unos hombreras. Más, más nada. O sea, no me... O sea, no me... Igual que el... Si no es, es igual que el Thor, el nuevo. Exacto. Oye, no. Pero el Thor nuevo tiene por lo menos una especie de electricidad recorriendo el cuerpo, ¿me entiendes? Y es otra gráfica que no se esperaba. Por ejemplo, el de fuego de Thor... El de fuego de Thor, este... El fuego que tiene es el del Mjolnir, ¿no? Pero el... Este es electricidad en su cuerpo. Me parece genial. Sí, eso me parece como una skin de 600 euros, pero va a valer 250. No, lo bueno es que va a ser 250, exacto. Y no ponen 600 porque... Acuérdate que nada más le están cambiando a él lo que tiene puesto, pues. Si se hubiesen metido con, por ejemplo, con Como Gira, con el 2, de otra forma. Por ejemplo, el Thor que es el camionero. Yo le digo el camionero. Este... Ahí sí, pues, cambian las cosas. Exacto, el heavy metal. Ahí sería otra cosa, pues. ¿Sabes el de la especie de Águila Escarlata? Te parece Iron Man. Ese, wow. No, buenísimo. Debería una expresión desde el otro, ¿y tú? Que no, joder. Ah, joder, lo mismo. Cúrame, cúrame. Bueno, este... Otro que vi por ahí fue el aspecto... O skin de... De velona. De velona. Este... Aspecto diabólico. Ese aspecto diabólico. Y miren, les voy a decir algo. Yo desde el principio deseaba que hubiese sido de... Ataca, chica, ataca. Que hubiese sido de otro... De otro dios. De hecho, pensé por un momento... Este... Por la forma como se ve. Pensaba que era... Eh... Vamos, ¿qué se llama esta diosa? ¿Qué? Mira, tengo las materas, pero... Vete, ve, ve, ve. Ahí viene la otra base. La base de la base del foco. ¿Estás con tres de vida? Sí, está bajita. Ahí los paro, ahí los paro. Ok. Me voy, me voy. Mira, cero. Voy a bloquear. Ok. Pero ten cuidado. Ya Poseidón no tiene ulti. Así que... Si quieres lo stuneo y le cae. Ok. Vamos, vamos. Ven hacia mí. Ok. ¡Ole! ¡Ay! Ahí lo paro. ¡No queda, no queda, no queda! ¡Corre, corre, corre! Cuidado. Buena, buena. Listo, vete de ahí. Este... Oye, sí, este... Lo que sentí fue que nos metieron mucho recolor en este... En esta ocasión, pues. No sé cómo lo vean ustedes. ¿Qué? Lo que sentí fue que hicieron como mucho recolor. No... No sentí que hubiese un cambio como tal de... Dinero, 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 dinero. Dinero, 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 aprende algo de... De verdad que sí, oye. Sí, pero lo que pasa es que ahorita tienen un bug. Que todavía no han puesto los aspectos de cienes, el dinero. Ay... 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 Bueno, mira, yo me voy a... You have played an enemy. Ok, ya vengo, pues. ¿Qué es la gata? Acá. Me voy rápido, no voy a hacer que me caiga aquí, nada más. Nada más me tiene que soplar y... Un escupitazo y muero. Escupitazo. Ya tengo las parteras ahí, de laima. Trata de... De tenerlas ahí. Y... Aquí está. Dale, dale, pero bajá, bajá. Está aquí, aquí está. ¡Aquí, ya te hagan amando! ¡Oye, una madre! El enemigo ha sido subyado. Nice. Me llego por el lado, oíste. Coloso de acero. Vale, vale, mira, por aquí para abajo. El enemigo encontraron. Miren, si pueden, todos ataquen con esta torre para que nos lleve... Eh, perdón, con este... Coloso para que nos llevemos la primera torre, oyeron. Dale, dale, vamos. Si quieren, se recuperan en base y se vienen por el portal, porfa. Más que todo tú... Eso. Aquí voy. Dale. Vamos, vamos. Uf, casi. Estuvo cerca. Pero sigan atacando, sigan insistiendo que la tenemos. No, no, Poseidón no, torre. Fijo, todo torre, todo torre. Todo torre, vamos. Ya cuando Poseidón llegue, va a tener ulti, oyeron. Así que, cuidado ahí. Si salta, la sostengo y la queman. No tengo más nada, me retiro. Vale. Bueno. Dale, dale. Ganqueo izquierda, pues. Full ganqueo izquierda. Todo izquierda estaba bajo ataque. Tu coloso de asedio ha sido destruido. Vamos, full. Está hasta sin maná. Esa muere. Buena. Vamos, vamos. Defiendan aquí. Ya vengo, pues. El coloso de asedio delito ha sido destruido. Esposcaré al carril derecho. El día se estábamos en el barrio. El día se estábamos en el barrio. Que voy a ver si están con un pedo de malito, que es malito. En el niño ausente del carril derecho. Si están con un pedo, me tiró el teléfono al lado de los Minions rojos. Y yo me mando, me pega. No, no. ¿Están los Minions, por favor? Sí. 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 No vas a hacer el otro. Vente, rápido. Ahí está la base. Mira, la base. Atácalo. No puedo. Bueno, sí puedo, pero allá va. Si la gano, nos notamos. Uy, estamos lejos. Vamos, vamos a gankear, vamos a gankear allá. Están todos del lado izquierdo. No tengo maná, retírate. Se va a partir un crack. Yo me llego, yo me llego por al lado y la mato. Ay, mira, mira, mira. No ayuda, Maripú. No, 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 no. Eso, eso. Ahí lo quemo. Ok. Ahí lo estuneo, pues. Oh, hagan lo suyo. Buena. Ya vengo. Ya vengo, muchachos, ya vengo. ¿Tienes usted? Sí. Dale. Mira, viene por la derecha solito el Fenrir. Vamos a caerle de lado, pues. Ahí el medio, el medio, el medio. No lo vamos a hacer el medio. Pero necesitamos que estén al menos dos muertos para hacer el medio. Ahí, váyanse al medio, pues. Váyanse al medio, de una. Ra que te cura y yo distraigo aquí a Fenrir. Dale, que se ve en el medio. Este Fenrir corre de mí, weón. Primera vez que veo eso así. Pánico y terror. Ok, mosca ahí. De todas maneras, el Fenrir lo tengo yo aquí. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá y lo quemamos. Vente hacia mí. ¿Qué? ¿Se lo llevó él? Ah, nosotros. Nugua, pues, Nugua. Ahí me llegó también. Vamos a tumbar esta. La voy a parar, ¿oyeron? Buena, buena. Vámonos ahora. Eso. ¿Cómo? Sí, vamos a ver si... Con cuidado. De todas maneras, está solito en la derecha tratando de defender. Mira, mira, vino alguien. Eso, eso. Distracción, distracción ahí. ¿Qué? 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 Bueno. Ah. Ah, oh. Con cuidado, con cuidado. ¿Qué? Su equipo ha destruido al Fenitz izquierdo del enemigo. Mira, ahora sí me voy Ahora sí me voy Vente, vente, corre, 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 corre Eso Vamos muchachos, retírense Buena, Deimos Deimos, no tenemos mananos, vamos Nice job Bueno, una muy buena partida Rápida, pero muy buena Este Fue una buena estrategia Que aplicamos allí de Rotar La técnica para ganar fácilmente estas partidas Es rotar muchachos Rotar siempre y avisarse Mira, está aquí, está allá, no sé qué Porque a veces Exacto Y porque a veces Oye, qué fino Miren, miren Lo nuevo que sale Cuántos súbditos has eliminado Cuántos Campamentos de mejora tomaste Cuántas matanzas tuviste Cuántas eliminaciones de jugador Esto es matanzas en fila Ojo, sin morir pues Este asedio completado Supongo que Fue el del medio Me pregunto No sé, les pregunto a ustedes Qué opinan Qué? Esto que dice Completado asedio Eso debe ser el golem Cuando lo matamos Ah, el golem del medio Exacto Ok Pero matamos el coloso salvaje Ok Bueno, por acá tenemos Ahí la pantalla de ítems Que utilizamos Este Y tenemos por acá los stacks Voy a mostrarles aquí Voy a mostrarles aquí en el video Las Lo que serían Los skins nuevos Que llegaron Uno es este de Cop De Cognitive Prime Otro que tenemos Es El Steam Puck Es muy buen skin De cerca Aunque lo veo como un recolor No le veo así mucho cambio Aunque si está como metálica Es medio Medio skin Tenemos este de Vacasura Y Freya La Freya Valkyria Y el nuevo Vacasura No, no, no No sé Ustedes saben cómo se llama Este nuevo skin de Vacasura Terrorífico Creo que es, ¿no? Que va En inglés Es Rebound Rebound Creo Ah, no sé Entonces lo voy a buscar aquí En dioses Por acá está Vacasura Y se llama Hambriento El Vacasura Hambriento Para que lo vean No cambió mucho Por eso los veo como un recolor Voy a buscar Los otros De cerca Cerquec Cerquec A ver De todos los aspectos Está como mitad de precio ¿No? Los nuevos Sí Sí, sí Vale La pobreza Este Está por acá El de Cerquec Nuevo Me pareciera como Al Dominatrix ¿Sabes? El de El de Vastec Parece un aspecto Parece un aspecto De la película De Hugo O Sí Pero esta es mecánica Esta nueva Steampook Ahora no se le nota bien El rabo Como se le veía antes ¿Y por qué quieres ver el rabo? Ajá El otro fue El Vacasura Cerquec ¿Quién es el otro? Isila Vamos a buscar el de Isila Para ver como se ve acá Isila Isila Con el nuevo Coq Isila Para ver Uff Quedó brutal Brutal De verdad Se los digo que me gustó mucho De paso que si ustedes detallan Ahí dice los nombres de los personajes Ella lo tiene en la espalda Isila como tal Y los cuatro Cans Cerveros Lo tienen Como en un collar Que tienen colgado El nombre Sí El nombre de cada uno De los integrantes De Cognitive Prime Sí Sí Eso me di de cuenta ¿No es todo? Sí Me di de cuenta No cuenta Otro ¿Cuál es el otro skin Que tenemos por ahí De los nuevos? Me está faltando Creo Oye Sé que viene Un nuevo Aspecto De Vulcan Los que ven mis videos Saben que Me suceden Orgasmos Cada vez que Que es algo De Vulcan Pero esta vez Va a ser Creo que Una eyaculación Precoz y todo Me voy a mojar todo Porque el que viene Se ve como si fuera Un Iron Man Un volcán metálico Así Arrichísimo Marico Lo vi Me volví loco Yo Dios Que demasiado bueno Si el casco Está brutal Lo vi así como Cuando los espartanos ¿Sabes? Esos cascos así O la vaina así Tipo Iron Man Marica O sea Se vea Arrichísimo Este Y bueno En la pantalla De inicio Nos muestra Que también Nos ha llegado De Cerque Perdón De Awilix El aspecto Ya dorado Diamante X Y de Belona Este Ah Recuerden que Por ahí Tengo pendiente Uno Tengo Tengo De Belona Unos códigos Este Ya se han rifado Uno El otro Se está rifando Por la El Twitter De Smite Venezuela Cuando llegue Al alcance De los 100 miembros Este Inmediatamente Será posteado Por el Twitter Ni siquiera voy a avisar Ni nada A lo que pise 100 Posteado por el Twitter Y este Bueno Se supone que Alguno de los seguidores Es el que se lo va a llevar Porque está siguiendo Constantemente la página Y este Otras cosas Es que nos van a llegar Este Varios códigos De Skin Recolor Este Y muchas sorpresas Este Sé que está un poquito Level up Este Alejado de nosotros Pero resulta que no fue culpa De ellos Sino que Este Tuvieron que Este Había muchos eventos Simultáneos Y la cuestión del ascenso Al Olimpo Perdón Perdón Del sendero al Olimpo Entonces También tenían Los De los Doombags Que se suben Este O sea Han estado muy ocupados Pero sin embargo Este Bigotes Me contestó Este Firebook Este Me contestó Y Miren Ellos De verdad Que si nos apoyan Lo único Es que están demorando Hay un tema Por allí De un torneo En Venezuela Que queremos hacer online Y sé Sé que Este Está difícil Difícil Porque Este Ellos no pueden venir acá Pero el torneo online Este va a tener Unos premios metálicos Cuadrados Por nosotros mismos Ya tenemos Varios equipos Ya Este Interesados en participar Y que pues Este Próximamente De acuerdo A unos criterios Que estuve hablando Con Con Firebook Este Espero que ellos nos apoyen En Por lo menos Que el primer lugar No solo se lleve El metálico Sino que también Se lleve Este Unos skins Pues Y unas gemitas Por ejemplo Esto se lo está pasando A eSports Este Que son los encargados De entregar Los premios En gemas No No Los premios en gemas No pueden ser entregados A A A las páginas Porque Si Para regalar gemas Este Pero si Hasta eSports Está en cuenta Y bueno Estaremos esperando Respuestas Bueno amigos Eso es todo Por el video De hoy Muchas gracias No quisiera Más bien Este Que opinión Tendrán Los compañeros Este Que tengo ahorita Deimos Coyote Y Yunke No sé Lo que quieran decir Un saludo Un saludo a tu mamá No bueno Está bien De todas maneras Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos Próximamente Hasta luego En otro video De Esto es Smite No Gracias por ver el video.